Ya empieza a venderse y es completamente nuevo. El Ford Mondeo más asequible parte de 27.600 euros con motor turbodiesel de 115 caballos. Pero tiene muchas más cosas. Vamos a descubrirlas. Desde el principio estará disponible, todos con turbo, con dos motores de gasolina de 160 o de 240 caballos y tres diésel de 115, 150 y 180 caballos. También habrá versión híbrida de motor de gasolina y eléctrico y solo para la carrocería de cuatro puertas. Hablando de carrocerías, estará disponible con la nombrada carrocería de cuatro puertas, el sedán de toda la vida, con otra de cinco con portón trasero y muy recomendable o con una familiar, también como las de toda la vida. Ford anuncia haber mejorado la calidad de los materiales del interior y el ajuste de muchas piezas. Además, algunas versiones podrán incorporar un sistema que modifica parámetros de la conducción, como la respuesta del motor o la dirección. Un detalle a tener en cuenta es su nuevo cuadro de instrumentos, con aguja central pero con dos pantallas digitales a los lados. Un detalle a tener en cuenta es su nuevo cuadro de instrumentos y eléctrico y eléctrico y eléctrico y eléctrico. Un detalle a tener en cuenta es su nuevo cuadro de instrumentos y eléctrico y eléctrico.